Ya que tú siempre dices por ahí que soy tu actriz favorita, somos amigas con Garazzi y ya nos hemos visto unas cuantas veces, después de todo esto que nos tenemos mejores amigos en Instagram y tal y cual, decime la verdad, ¿tú te sigues masturbando conmigo? ¿Pero qué pasa, Romeo? ¿Os has mostrado papi TV? Blondie Fischer, mi actriz no por favorita conmigo, de nuevo. ¡Ey! ¿Qué pasa, qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Y cómo os va la vida? ¿Estáis contentos? ¿Estáis felices? ¿Estáis emocionados? Porque Blondie ha venido hoy a hablar con el papá de los helados. Y como Blondie Fischer viene aquí por segunda... ¡Au! 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 ¡Tranquilos! Voy a quitar el dolor con esto y sigo grabando. ¡Ah! 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 Espera, vamos a hablar de esto. Espera, no, no, no es lo que parece. Esas siglas realmente no es lo que parece, de verdad, no. Mirad, os lo voy a explicar porque pensáis mal siempre, siempre pensáis mal. Esto que veis aquí es un aceite mezclado con CBD. Que bueno, si no estáis al tanto, esto es la parte que se extrae del cáñamo y no contiene THC. Es decir, la parte que a tu colega le interesa. Y sí, sí, ahora voy de listo, de sabelotodos, de entendido... Entendido, pero al principio yo oía cáñamo y pensaba en... Pero no, no es eso. Así que, calma. Me dirás, mosto, ¿entonces qué me cuentas? ¿Para qué quiero yo eso? Pues mira, tiene muchísimos más usos, pero muchísimos más usos que lo que hacen tus colegas en el parque. Pues mira, este tipo de aceites mezclados con CBD te pueden valer para diferentes cosas. ¿Sabes esas míticas pachangas que juegas con tus colegas y no colegas y recibes algún que otro golpe? ¿Algún que otra hostia? A ver, ¿algún que otra hostia te dan? No habrá pitado falta jugar en Francia. No, 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 no. O sea, me dolía tanto que al final decidí probar. Y cuatro días después comencé a entrenar. Porque yo de los franceses no me olvido. Ah, ah, y no solo eso. También puede servir para algunos dolores crónicos en determinadas zonas, así como antiinflamatorio. En las cajas, como también en los botes, encontraréis el porcentaje de CBD que contienen los botes de aceite. Y hay cinco tipos de porcentajes. Y aquí os dejo en pantalla todos los botes consecutivos de Flaviano. El de 10, el de 15, el de 20, el de 30 y el del 40%. Así que ya sabes, aplica dos o tres gotas en la zona deseada y añádela a tu crema habitual. Gracias Flaviano. Y repito, colega de Snoop Dogg, esta es la parte que no sé del cáñamo. Esto no se fuma. Esto se aplica delicadamente en una parte del cuerpo. Así que de verdad, escuchadme. Ya no por vosotros. Igual conocéis a alguien que tenga algún tipo de dolor, algún tipo de cosa. Os estoy dejando en la descripción el link para comprarlo. Tenéis porcentajes. Valorar vosotros el tipo de porcentaje que queréis. De verdad, usadlo. Me lo agradeceréis. Os lo digo en serio. Tenéis el link ahí en la descripción. Ah, ah, ah. Escuchad. Si me enviáis por Instagram una foto de que lo habéis comprado, uno, solo una de esas personas, se llevará un regalo. Solo una de esas personas. Repito. Si me enviáis una foto, uno se llevará un regalo. Y bueno, ya sabéis. 50.000 likes y yo traigo a otra persona. Es que no sé por qué os cuesta. Estás viendo este vídeo ahora mismo. Estás cómodo, con el móvil en la mano. ¿Qué te cuesta darle al botón de like? ¿Qué te cuesta darle al botón de like? ¿Qué te cuesta darle al botón de like? Y dicho esto... ¡Empecemos! Blondie Fisher, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y cómo te va la vida? Muy bien. Muy contenta de estar aquí otra vez. Dos años después, tenías que volver. Yo creo que tenías que volver. Es verdad. Es verdad. Blondie, para la gente que no te conozca, ¿puedes explicar quién es Blondie Fisher, por favor? Blondie Fisher es un personaje que yo me he inventado. Es una chica súper sensual y es una actriz de contenido adulto que le gusta divertirse. Y bueno, es una fantasía. ¿Estás preparada para Hábitos con Mosto Papi parte 2? ¿Estás preparada o no? ¡Tengo miedo! ¡Venga! ¡Lánzalo! Primera pregunta y la pregunta que no puede faltar. ¿Cómo es Blondie Fisher en la cama? Y no en las escenas, en la cama. En plan, en la vida real. ¿Cómo eres? Cuéntamelo. Yo soy cariñosa, soy muy cariñosa, pero hay un switch. Hay como un botón que no sé quién lo aprieta. No sé ni siquiera si yo lo aprieto. Que cambio de ser súper cariñosa a ser totalmente salvaje. Pero es que se me va mucho la pinza, ¿vale? O sea, se me va mucho la pinza. Si a mí una persona me gusta mucho y me la estoy pasando muy bien, de repente estoy ahí a tope y va un mordisco. Pero no un mordisquito de ¡ay! No, no. Mordisco fuerte. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? O sea, de repente un mordisco. De repente, como si fueses un vampiro. Como un conejo. Yo diría más una coneja. Una coneja como dominante. Para que no se mueva. Pues yo hago lo mismo. Yo es como que... No, aparte también. Hay un momento del éxtasis en el que se me va completamente la pinza y de repente si tengo hambre y hay algún sándwich, lo que sea, alrededor o en la mesita, lo que sea, pues igual te lo tiro en la barriga. Igual te lo tiro en la barriga mientras estoy ahí. Y no sé, tío, me lo empiezo a comer. Es que no sé, me gusta la locura. Ya he hecho eso con una tortilla de patata. Escúchame, has llegado a tirarle una tortilla de patata teniendo sexo porque te has excitado demasiado y lo primero que has cogido es una tortilla de patata. Y se las tiraba la barriga. Sí. Y la persona tenía toda la barriga llena de tortilla de patata. Y era como un juego porque mientras me iba moviendo encima, agarraba los pedacitos de patata y me los iba poniendo en la boca. ¿Qué es aquello? Que pensabas que en el sexo jamás de los jamases te iba a gustar y ahora no paras de hacerlo. Hombre, como parar de hacerlo no lo sé, pero sí que me gusta, me gusta el BDSM, pero tiene que ser como la persona adecuada. O sea, no me dejo por casi nadie, tiene que ser la persona adecuada. No vale cualquiera. No le entrego el poder a cualquiera, se lo tiene que ganar. Imagínate, ¿vale? Que vas por la calle y un chaval te pide una foto, en plan, eh, Blondie, una foto. Os hacéis la foto y después de hacerte la foto te dice, que sepas que me toco todas las noches contigo, eres la mejor. ¿Cuál es tu reacción? Hombre, eso me ha pasado unas cuantas veces, pero la verdad es que lo que... Y siempre me pasa lo mismo, cuando me preguntan eso... Dios, es que no cómo me vas a decir eso por la calle. O sea, yo ya me lo imagino que me conoces de algo que no es... pues eso. Entonces, claro, yo me imagino la cara del tío y me la imagino pelándosela como un mono. En un cuarto solitario. No sé, como mirando la pantalla y como... ¿Viste esa cara de concentración? Esa cara de concentración de... Esa cara. Y digo, Dios, no. ¿Sabes que desde que empezamos a tener sexo hasta ahora, hasta nuestro yo más actual, vamos mejorando en la cama? Quiero que me digas dos cosas en las que creas que la Blondie de ahora es mejor que la Blondie de hace un tiempo atrás. Uno se va perfeccionando, sí, 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 es verdad. Es un poco en general, ¿no? Pero creo que el movimiento de caderas, o sea, el dancing on the D, es como muy... Uno coge como más soltura, más meleo, más... Ah, y otra cosa. Me encanta jugar a pasar de Cowgirl... ¿Cómo se dice esto? Cowgirl a Reverse sin sacarla. O sea, tengo que hacer como un... Sí, 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 sí. Tengo que hacer como un giro. Tengo que hacer como un giro sin sacarla. Tienes que hacer el helicóptero en su pene, ¿no? Exactamente. ¿Y te sale bien hacer el helicóptero en su pene? Si se te sale, pues pierdes. ¿Qué otra cosa he mejorado? El tema de las cubanas, la verdad es que he mejorado mucho. Sí, antes como que se me resbalaba, como que no sabía muy bien. Ahora soy una experta. Sí, aparte me gusta hacerlo como muy... Muy así, muy jugoso. Vamos a decirlo así. Ponte en la situación de que un día llegas a casa cansada, en plan, estás cansada, tal, pero ya habías quedado con alguien para tener técnicas. Entonces, quiero que me digas qué cosa harías para que así el chico acabe rápido y tú puedas dormir. O sea, y luego de perlito y un meneo bien... un twerk bien... así. Ya está. Chao. Dos minutos le doy. Chao. O sea, chao. O sea, ¿tú crees que con tu twerk... O sea, ¿tú crees que con tu twerk se correrían dos minutos? Pero ¿qué clase de twerk es ese? Bueno, es algo como potente, ¿no? Es como que hay... hay... hay tíos que flipan un poco. O sea, es verdad. Esto te lo digo es verdad, ¿eh? Hay tíos que es como... Uff... Es demasiado. O sea, como es demasiado, pues... La idea es, yo lo que pienso al moverme es... se la voy a reventar. Lo que quiero es... es un tornado. O sea, entonces eso es como que no se puede resistir. Yo no sé cómo se siente estar dentro. Yo no sé cómo se siente estar dentro. Claro. Vale, vale. O sea, ¿tú crees que cuando tú haces twerk... O sea, ven tanto culo... O sea, ven tanto tu culo tan grande que no se resisten. En plan que su líquido sale rápido. Sí, claro. Eso es. Bueno, la actitud, ¿no? Vale. Perfecto. Vale, mosto. Esta es la postura. Imagínate que Garashi y yo tenemos que grabar una escena, no por contigo, ¿vale? Imagínate eso. Y tú tienes que dirigirla y tú tienes también que hacer que sea viral. No solo dirigirla. Tienes que dirigirla a tu gusto y a un gusto que le guste a la gente. ¿Cómo sería la escena? Pues yo tengo la escena perfecta. Oh, Dios mío. Tengo la escena perfecta. ¿Te la digo? Sí, sí, sí. Di, 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 di. Con esta me cancelan. Con esta me cancelan. Con esta me cancelan. Yo te pondría un collar de perro. Así. Con dos, dos, elish. ¿Cómo se dice elish? Es que no, no. Es que pienso en inglés. Correas, correas. Correa. Y dominándote. O sea, tú no tienes ni voto ni nada. Tú estás ahí de muñeco. Eso es lo que hay. Y estás siendo abusado, pero al mismo tiempo te gusta. Al mismo tiempo como que tú eres el que está ahí pues dando la, la, la morcilla buena. De calidad. Ok. Ok. Eh, debo, debo, debo decir que ese vídeo, ese vídeo lo vería todo España. Ese vídeo lo vería todo España y todo Latinoamérica y todo, eh. Sí, sí. Hasta mi madre lo vería, sí. Hacemos un sanguchito. Claro, un sanguchito. Los dos panecitos blancos y la morcilla gorda. Tú en el medio. Ya, es que la gente no sabe que tú hablas más con Garashi que conmigo. O sea, la gente no sabe eso. O sea, Garashi y Blondie son friends. O sea, son amigas. Cuidado. Es que yo esto de la escena lo veo muy factible, de hecho. Porque hablo más con ella. Mira, yo me imagino que yo llego a casa un día, en plan, abro la puerta y estás tú en el salón. Cuidado. No se sabe, claro. Sorpresa. Solo digo, cuidado. ¿Por delante o por detrás? Las dos. ¿Máximo de personas con las que has tenido sexo a la vez? Nueve. Nueve. Sí, nueve. Ok, ok. Nueve chicas. ¿A qué edad perdiste la virginidad? A los 15 y a los 16. ¿Dónde te gusta que acaben? ¿En la cara o en la boca? Las dos. No puedo elegir una. ¿Y tema escupir? ¿Te gusta que te escupan? ¿Te gusta escupir? ¿Qué pasa? Soy demasiado cochina a veces. Soy como un animal. Me gusta escupir, pero cuando ya se pone muy cerdo todo. Es como el escupir también vale. Vale, vale, ok. Pero no me gusta en la cara. ¿Follar o hacer el amor? Hacer el amor, siempre. Yo soy una romántica. ¿Te masturbas mucho? Voy a decir que hay épocas del mes donde soy como un mono. O sea, que no, es que no, no, se me va. Se me va la pinza. Necesito un break. ¿Y hoy te has masturbado? No. Hoy he estado muy ocupada. Pero puede ser que luego caiga una. O sea, estoy hablando de aquí a 20 minutos. Ok, ok, ok. ¿Y chupas culo? ¿Sí o no? Si está limpio, sí. Muy bien, Blondie. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Blondie. Hay que chupar culo. Blondie Fisher, te toca a ti hacerme una pregunta a mí. Vale. Pues... Ya que tú siempre dices por ahí que soy tu actriz favorita, somos amigas con Garazzi, y ya nos hemos visto unas cuantas veces, después de todo esto, que nos tenemos mejores amigos en Instagram y tal cual, decime la verdad. ¿Tú te sigues masturbando conmigo? Dígale a mi. Escúchame bien. Acabas de decir que cuando alguien te dice que sea tal, le ves como un pavo solo en su cuarto tocándose. Entonces, yo tengo como una norma. Yo tenía como una norma, ¿no? Que en el momento que yo conozca a una actriz, si me cae bien, ya no me toco más. Por respeto, ya no me toco más. En plan por respeto. Pero a ver, escúchame. No te voy a engañar. Quiero decir, a ver, no te voy a engañar. No voy a engañar porque mi padre me va a preguntar. O sea, no te voy a engañar. Yo te voy a decir la verdad. Y aquí se viene a hablar la verdad, ¿vale? Yo ya no me toco como antes, ¿vale? Porque ahora mi sexo es un poco salvaje. No me toco como antes. Pero cuando la cosa está seria, igual que vas tres veces con Garashi en una noche, y la cosa dices, buah, necesito la cuarta, igual te ponemos de fondo. En plan... Necesitas un refuerzo. No te lo puedo creer. Te pongo en plan de fondo. En plan de ahí. Ah, sí, mira. Eso es bonito, ¿no? Pero qué lindo. Me encanta. Me resulta hasta tierno. Es como un poco un trío, pero virtual. Medio virtual y medio... Medio así. Presencial y semipresencial, ¿no? Exacto, exacto. Exacto, exacto, exacto. Es como si estuvieses por Discord y nosotros ahí. Sí. Pero ves, no me toco. O sea, no me toco. Estás ahí como un ente, como un espíritu, ¿vale? Exactamente, claro. Estoy ahí de apoyo, de refuerzo. Antes de irte, me gustaría que nomines a la siguiente persona que quieres que venga aquí a sentarse y hablándome de su vida. Pues mira, tengo una amiguita que sé que te va a gustar mucho. Es una chica hermosa. Es una muñeca de ojos verdes, preciosa. Y se llama Evelyn Pérez. Vale, 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 sí, 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 sí. Vale, ¿quieres que Evelyn? Es una... Sí, de Argentina, de Barcelona. Evelyn, Evelyn Pérez. Evelyn, escúchame. Escúchame. Evelyn, Blondie Fisher, mi actriz de no por favorita, te ha nominado. Así que yo solo puedo entrevistarte. No queda otra. No hay salida ahora mismo. Bueno, ya está. Evelyn, voy por ti, voy por ti, voy por ti. Blondie, que sepas que yo te entrevistaría todas las semanas. Que sepas que ha sido un placer entrevistarte. Como has visto, he evolucionado y ya no me toco. Char es un hombre más serio. Sí, soy un hombre más serio, entonces ya eso no hago. Pero si algún día, algún 22 de enero, Garasi te dice, mira, que no he podido comprar ningún regalo a este. ¿Te vienes a Bilbao? Bueno, 22 de enero, ¿vale? Hombre, falta mucho para enero, pero se puede planear, ¿eh? Pero yo no te voy a decir nada, no te vas a enterar. Hay muchas fechas en el año. Está verano, está septiembre, ¿vale? Claro, está Navidad, está Halloween. Pues vale, Blondie, que nada, que sepas que ha sido un balacer, un besito al corazón y nada, a ver si nos vemos dentro de poco. Cuando te vea, en vez de darte un beso, te voy a pegar un mordisco. Blondie, Blondie, por favor. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Yo no sé qué dice, morderme, yo no sé, soy un tío serio, soy un tío casado, un tío ocupado. Pero si algún día pasa algo... Podré morir en paz. Así que ya sabes, la próxima vez que te dura el QR pesito, después de jugar al pádel, Flaviano, te salvará la vida. Porque es Mostopapi TV, el negro que te la sube en YouTube. Cuando me ves, tío, piensas que estoy por las nubes, como Pogbala Juve. Mostopapi, hurra. Tú ven aquí y rapea lo que se te ocurra. La nueva droga en el chat.